Hola amigos de YouTube, hoy vengo a mostrarles cómo poner sus juegos de cuentas compartidas en Xbox One con tiempo infinito o tiempo ilimitado. De esa manera el juego no se reiniciará o lo sacará cada tiempo, cada hora o cada dos horas. Abrimos nuestro perfil, luego abrimos el perfil del juego, nos metemos al juego. Aquí lo que vamos a hacer es cerrar el perfil de este juego, luego nos vamos otra vez a las opciones y lo que vamos a ir a settings o a configuración. En configuración vamos a desconectar el internet, luego volvemos a abrir la cuenta donde tenemos el juego, luego lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a internet, ponemos la opción de internet de nuevo, nos volvemos a ir al juego y justo cuando parpadee cerramos la sesión donde tenemos el juego. Esto dependerá mucho de la rapidez de tu internet, si tu internet es lento o es demasiado rápido, tendrás que estar atento a cuando salga el parpadeo de la parte de atrás. De esta manera ya podemos jugar nuestro juego sin necesidad de estar abriendo el perfil de otro juego. Simplemente vamos a abrir el perfil donde tenemos nuestro perfil del que siempre usamos en la Xbox. Ahora te lo voy a mostrar de nuevo, voy a salirme del juego y como pueden ver solo tengo mi usuario y voy a ingresar al juego. Y esto es todo, espero les sirva el video. Deja tu like y suscríbete. lo gafo el video.